Televisión en movimiento Hola, hola, público querido. Bienvenidos una vez más a MVM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días, tengo el gusto de presentar a Gustavo Gutiérrez y ahora que está con nosotros, Alfredo Canseco. Bienvenidos otra vez. Gracias, Nayeli. Gustavo, un gusto saludarte nuevamente aquí, supliendo al buen amigo Pablo Vázquez, que sigue haciendo cola para conseguir boletos de la NFL, pero naranja. Nos vamos a quedar sin ver un lunes por la noche por primera vez en México. Pesada la cosa, pero bueno, muchísimas gracias a Alfredo Canseco, Nayeli Ortiz. Primero quiero mandar un saludo a nuestro compañero Pablo Vázquez. Yo siento que nos está viendo, yo sé que está entretenido viendo el programa. Y bueno, pues quiero mandar un saludo a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar viendo este gran programa. Tenemos bastante información deportiva y aparte de todo eso tenemos invitados. Que se escuchen los aplausos de los invitados. Pues ahí están los invitados. Oye, y no son aplausos grabados, público querido, para que usted lo sepa. Más adelante usted se enterará quiénes son nuestras pequeñas invitadas guapísimas. E invitados, por supuesto. E invitados, por supuesto. Y ahí iba yo a decirlo. Invitamos a todo nuestro público que participe en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio es el 205-6300, pero también nos puede mandar un mensajito al siguiente número. Al 951-220-5419. También en el Facebook nos encuentran como MDM Deportes. Y si usted quiere escribirnos en el Twitter, lo puede hacer. En estos momentos va a aparecer en sus pantallas. Mientras tanto, ¿qué les parece si arrancamos con nuestra información deportiva? Pues arrancamos. El domingo pasado se llevó a cabo la clásica ciclista Luna del Cerro. Vamos a ver qué pasó. Este domingo se realizó la clásica ciclista de lunes del cerro, la cual es organizada año con año por la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca. Para esta ocasión, la competencia tuvo un trayecto de 120 kilómetros, teniendo como salida y meta el cerro de Fortín a la altura del mirador. El presidente de la Creo nos cuenta más acerca de la competencia. La clásica ciclista 2016, con mucho éxito, tenemos alrededor casi de 90 competidores de todo el país. Tenemos grandes equipos como Tennis Star, como Canes Special Light, los hermanos Correa, Empacadora San Marcos, donde viene el campeón de la Vuelta a México. Y pues bueno, tú te has dado cuenta que son competidores de alta calidad, es categoría elite, solamente hay participantes oaxaqueños y esperemos que sea una muy buena competencia. Esta mañana tenemos un día muy asoleado, muy bonito para esta competencia. Esperemos que tengamos también competencia de los oaxaqueños, hay participación alrededor de 30 oaxaqueños, donde estaremos esperando y premiar al mejor oaxaqueño. Alrededor de las 9 de la mañana, los 90 ciclistas se congregaron en el arco de salida, en donde el banderazo estuvo a cargo de Julieta García Leiva, directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, además del diputado Jefté Méndez y Francisco Gómez Durán, de la Asociación de Ciclismo. Para esta ocasión la ruta se cambió debido a los problemas sociales por los cuales atraviesa nuestra ciudad. El trayecto se compuso desde Santa Rosa al Estadio de Béisbol, pasando por el Cerro del Fortín. Cambió la ruta indiscutiblemente, ustedes saben que hay problemas con nuestro vía aquí en la ciudad, en la área de Independencia, tanto en Calzada Madero, en Calzada Madero se están haciendo trabajos, en Independencia están los profesores. Para evitar yo creo la problemática de la coalición con los automovilistas, pues hemos trazado otra ruta diferente que se pone un poco más exigente para los propios ciclistas, pero yo creo que es gustoso para todos y la gente que gusta del ciclismo está en este momento aquí en el Cerro del Fortín disfrutando. Cientos de aficionados apoyaron a los pedalistas con gritos de apoyos y porras a su paso. Al final el ganador de la carrera fue Moisés Aldape, del equipo Tenis Star. El segundo puesto fue para el colombiano Miguel Sendales, también del equipo Tenis Star. Y el tercer puesto se le llevó Edwin Porra, del equipo Dean Jess. El premio al mejor ojaqueño de la competencia fue para Iván Carvajal, del equipo empacadora San Marcos. Finalmente el presidente de la Creo invitó para que este domingo se den cita a la octava de la clásica ciclista del lunes del cerro, con imágenes de Abaldo Crecio para MDM Deportes, Jair Toledón. Y ¡tarán! Un fuerte aplauso por favor para nuestras invitadas del día de hoy. Y está con nosotros la selección ADEMEBA de básquetbol categoría 2004. Niñas, jóvenes, bienvenidos como siempre. Un gusto tenernos aquí, ¿verdad, Alfredo? Así es, pues es un placer. Día de campeones. Tenemos a las chicas que fueron representando a Oaxaca y ganaron el torneo nacional en Cancún, ¿no? En Cancún, en la categoría 2004. Pero, profe, coméntanos cómo se forma este equipo y cómo fue el desarrollo del torneo. Claro. Bueno, en el caso de las niñas, prácticamente fue un proyecto por iniciativa de algunas madres de familia. Bien. La verdad, se esforzaron a más no poder para llegar a ese evento, que pues es un evento muy, muy importante, muy prestigioso. Llegan equipos muy buenos. En algunas fotos, videos que traemos, pues la verdad se ve el esfuerzo que hicieron las niñas para llegar a este gran triunfo, ¿no? Las niñas vienen representando a varios clubes. Están niñas de Seiba Lobos, están niñas del Club Dragones. No pudieron acompañarnos unas niñas de Halcones, de otras chiquillas. Linces. Linces. Prácticamente fue un proyecto para unificar nuevamente el baloncesto e ir a representar este, bueno, como un buen selectivo al estado de Oaxaca. Ok, este... Pues una maravilla, la verdad, estas jovencitas. Me encanta el entusiasmo que tienen, porque desde que llegaron están, ya sabes, Gustavo, ¿cómo entre mujeres parece que nos comunicamos con nosotros? Sí, 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 no, de abonadas es esto. ¿Verdad? Oye, pero también queremos saber, pues las niñas, cómo se sienten, ¿no? Pues me imagino que muy cómodas con, pues con el trofeo, los papás. No, no, un saludo a todos los papis que están ahí abajo en el estudio. ¿Quieres escuchar el aplauso? No. ¡Ah! Y oye, las matracas, ¿no? Están ahí abajo. Bueno, rápidamente que se presenten las teques, por favor. ¿Tu nombre? Me llamo Sayuri, tengo 12 años y juego... ¿A qué equipo perteneces? Ah, pertenezco a Seiva Lobos. ¿Qué posición? Y manejo centro o movedor. Ok, perfecto. Tenemos a... Yo soy Lorena, me acomodo más en la posición de ala, pues es que a mí me gusta más tirar de media distancia. Ok. Y pues yo vengo del Club Dragones. Muy bien, felicidades. Mi nombre es Gloria Láscares, este, y vengo del Club Dragones Montoya y yo soy poste. Muy bien. Mi nombre es Abril Hernández y vengo del Club Dragones y juego, pues... Eso. Poste también. Pues yo soy Simone Castellano, yo trabajo poste o centro, cualquiera de las dos. ¿Con qué equipo? Ah, con Seiva Lobos. Seiva Lobos, ya ves qué bonito lo hiciste, ¿eh? ¡Ah! Se me fueron los nervios. Por favor, ese chaparritos, venga. ¿El nombre? Por favor. Yo soy Jorge. Jorge. ¿Qué posición juegas? Poste. Poste. ¿De qué? ¿A qué equipo viene el representante? Alcones. Alcones, perfecto. Y luego tenemos a... Qué bonita medalla. Ajá, que nos la presuma ver. ¿Cuál es su nombre, hijo? Yo soy Jorge. ¿Jorge? Tengo 12 años y juego poste y centro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. De Avispones. Avispones. Y también aquí tenemos otra medalla que nos la está presionando. Mi nombre es Pablo, juego poste y represento el equipo de alcohol. Una maravilla. Llegaron equipos como Monterrey, Ciudad Mendoza, Ciudad del Carmen, Campeche. Por ahí estuvieron mismos equipos de Cancún, que pues la verdad fueron los que nos dieron mucha, mucha guerra en las semifinales. Fueron seis, seis juegos, perdón, cinco juegos. Los cinco juegos salieron victoriosas las pequeñas. Dieron muy, muy buenos resultados. Ya a la final, bueno, pasamos como primer lugar y volvió a subir Monterrey. Ahí es donde, pues, por una canasta nos quitó el trofeo de primer lugar. Pero anteriormente se le había ganado por nueve puntos a Monterrey. Pero le digo, ya las chiquillas estaban un poquito lastimadas, el desgaste. Supongo que el clima fue factor, ¿no? Debieron de haber llevado un muy buen fondo físico para jugar a nivel del mar en estas fechas que es muy caluroso. Pues, sin embargo, por el resultado del torneo que traen, se nota que pues llevan un buen trabajo físico. Efectivamente. Les comento que ellas entrenan en sus clubes. Independientemente tuvieron una asesoría por el coach David de España. Y pues su servidor fue el que las acompañó a este evento. Pero sí, sí, se han esforzado bastante las niñas. Han estado en diversos eventos. Fueron a Veracruz, fueron a Puebla, trayendo, pues, buenos lugares para Oaxaca. ¿Con qué tiempo de anticipación tú, digamos, que las concentraste de esos clubes? O el coach, este... Trabajaron alrededor de seis meses. ¿Seis meses? ¿Seis meses? Pues, prácticamente ellas se conocían, pero como rivales. Y ya se llegaron a concentrar para entrenar. Y pues, resultó un muy buen equipo. En algunas otras ocasiones habían estado jugando ellas, pues, por casualidad, en otro selectivo. Pero creo que es la primera vez que se reúnen ellas. Y ahora cuéntanos de los jóvenes. ¿Cómo es que se da el desarrollo en Tabasco? Igual un clima, pues, muy, muy difícil para jugar ahí en Tabasco. Sí, la verdad es un poquito sofocante para ellos. El desgaste es tremendo. Pero sí lo supieron llevar. De igual manera, fueron seis equipos. También tuvieron la fortuna de pasar como primer lugar. Esperaron un segundo lugar. Subió Tabasco. Y fue que en la final, ahí sí, tuvimos la oportunidad de traernos el primer lugar. Bueno, pues, venga, un reconocimiento para los papás. Un aplauso para esta ciudad. Para los papás que son los que promueven. Que sus hijos hagan deporte es costoso salir del estado de Oaxaca a competir. Sobre todo, me imagino que Cancún es algo carito, ¿no? Pero, bueno, un reconocimiento a los papás y a estos jóvenes que, bueno, se dedican al deporte, alejados de los vicios. Sigan, muchachos, practicando deporte. Así es. Y, bueno, ojalá sigan cosechando triunfos. Así es, chicas, felicidades. Felicidades a los chicos también. ¿Algo que quieran agregar, Peques? ¿Algún saludo o algo? No, nadie, ¿no? ¿Seguro? Oye, mandar un besito a alguien, ¿no? ¿No? Ok. ¡Cállate! Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad, felicidades a sus papás. Un besito a sus papás. ¿A ver un beso a sus papás? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Sin ellos? Bueno, eh... Son ellos los que andan jalando y estirando para que ellas tengan esas oportunidades. Tienes todas las razones. Muchísimas felicidades también como entrenador. ¿Qué nos vas a mencionar, Gustavo? Bueno, pues, enhorabuena, jovencitos. Muchas gracias. Y, bueno, pues, vámonos rápidamente. Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Coloquio Militar, número 319-A, y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por la recomendación. Y así, público querido, nos vamos unos instantes. No le cambie. Seguimos con más aquí en MVM Deportes. Digan adiós, chicas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!